¿Qué pasa chavales? Aquí el KG22 comentando y nada, de fondo vais a tener una partida de Call of Duty Ghost Llevaba mucho tiempo sin jugarle y por eso me habéis quedado por tras haciendo el manco, pero bueno La partida la tenéis ahí, pues si la queréis ver, ahí la tenéis y si no me queréis escuchar, pues me escucháis, ¿vale? Lo primero, como veis en el título, Call of Duty Black Ops 2, más opiniones y hablando de todo un poco, ¿no? O algo así pondré Lo primero, ha salido el Battlefield nuevo, Battlefield Hardline Odearé todos los vídeos que vayáis encontrado en la descripción, ¿vale? Y la verdad que mi opinión sobre ese juego va a ser muy corta porque por vídeos no se ve mucho Pero bueno, yo creo que va a ser un juegazo ¿Por qué lo digo? Porque estamos acostumbrados a juegos de guerra, tipo Call of Duty, Battlefield, que siempre son soldados Y ese juego va a ser tipo militar, bueno, tipo policíaco, ladrón Policía versus ladrones, por decirle así ¿Quién no ha jugado con su amigo policía y ladrones? Eh, pues un juego así yo creo que mola, mola Ya que en Payday, ¿vale? Yo lo veo igual que Payday Eh, Payday 2, ¿vale? Que es el que he jugado yo Eh, lo veo igual porque Eh, trata de robar bancos, etcétera Lo malo que no hay policía Hay policía pero no la diría en nadie, ¿vale? Eh, son bots, por decirlo así Y la verdad que tiene buena pinta Yo, mmm, si puedo me lo pillaré seguro, seguro Para la 360, ¿cómo no? Y lo que se ve en los vídeos son temáticas policiales Eh, ladrones atacando bancos Y la policía intentando, pues, eh, ¿cómo no? Pues, arrestarlo O evitar el ataco Y los modos de juego La verdad que se ve ahí unos pocos de modos de juego Lo que pasa es que está en inglés Yo, inglés, lo llevo muy mal Eh, pero seguramente será atacar un banco, ¿no? Eh, a líos de droga, eh, etcétera Mmm, yo creo que será así Pero no estoy seguro Eh, por lo que se ve en los vídeos Sale, hay, 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 atacos de, atracos de dinero Atacos de droga, etcétera O radadas de droga Eh, pero bueno También se ven Muchos vehículos nuevos Tipo Helicópteros que son de la policía Cochas que son de la policía y de calle Motos que son de policía y de calle La verdad que eso mola Mola un huevo Luego también hay arma Eh, arma que todos conocemos El escudo antidisturbios Luego he visto un vídeo Que también lo dejaré en la descripción Lo dejaré todos los vídeos que vaya visto, ¿vale? Hay un vídeo que sale el tío con una mina Y lo pone en el suelo Y hará un boquete Supuestamente Pero ahí no hace nada Eh, creo que lo lleva el francotirador Si no Si no recuerdo mal Eh, hay cuatro clases Como en Battlefield 4, ¿vale? Y ese juego tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Cuando lo pruebe Seguramente ya saque en beta Eh, normalmente ya no tiene acostumbrado a beta Salió beta de Battlefield 3 Salió beta del Madden of Warpire Salió beta del Battlefield 4 Y yo creo que estas también saldrá beta Si sale beta Pues Podremos probarlo Si no sale beta Pues nos esperaremos al juego entero Pero bueno Eh Poco más que decir sobre ese juego Luego también me he enterado que sale El Forza Horizon 2 Si no me equivoco Y la verdad que ese también sale para Xbox 360 También me lo pillaré Porque los juegos de conducción No juego mucho Pero me gusta Me gusta Cuando estoy aburrido de tanto Suta y de FIFA Eh, la verdad que me gusta Y Y nada Hablando un poquito de FIFA Eh Ya me he conseguido el mundial Si señor Me lo conseguí Con UL Bueno Estaba jugando con UL Eh En su equipo Y yo en mi equipo Pero estábamos charlando Y Y me conseguí El mundial A Yo que sé Eh De milagro De milagro Después de grabar Eh Un pa opening Que ya lo veréis Mmm Me conseguí el mundial Si señor Con dos cojones A un suscriptor le dije Que no me iba a conseguir El mundial Hasta el FIFA 2015 Por lo menos Pero bueno Le he engañado Me lo he conseguido ya Y nada Eh Poco más que comentaros Sobre Los dos juegos Esos que tengo pensado Eh Alquirir Eh Tipo Battlefield 4 Tipo Battlefield Airline Y Y el Forza Nuevo Eh Como veis La partida estoy Manqueando Pero Cada dos por tres Porque Llevo mucho tiempo Sin jugarle Eh A Call of Duty Llevo mucho tiempo También sin jugarle A juegos de disparos Pero bueno Esta partida Me lo pasé bien Y digo Coño La voy a grabar Y la grabé Sin audio Por lo mismo La grabé sin audio Y la verdad Digo Bueno mira Me va a servir Para comentar Lo del Battlefield 4 El nuevo Y lo de Los juegos nuevos Que van a salir Y nada Eh Que comentaros más Poco más que comentaros La verdad Eh Yo sé que ahora Estáis de estudio Vale Sé que estáis de estudio Eh Normalmente en verano Suele haber Menos reproducciones Lo digo Para los que empezáis Nuevos Vale Para los Suscriptores Que tengan Que tengan Canal Y estén empezando Ahora Eh En verano Se suele tener Menos reproducciones Pero yo mismo En canal Lo he notado Al revés Cuando hace Menos tiempo Normalmente La gente se va A la calle Yo he perdido Muchos suscriptores Por eso Porque se iban A la calle Y ya no ven Más los vídeos Pero bueno No me importa La verdad Cada uno Tiene su vida No voy a poner Una pistola En la cabeza Tú ve mis vídeos No Cada uno Hace lo que Lo que le gusta Si le gusta Irse a la calle Pues coño Ole tus cajones Si le gusta Ver los vídeos Pues ole tus cajones Doblemente Pero normalmente En verano Suele Suele Tener menos Visita a los canales Lo digo Para los que estén Empezando Pero yo no lo he notado Y por eso Os doy Muchísimas gracias Por eso Y por los que os suscribís Todos los días Por los que os suscribís Todos los días Hay uno que se suscribe un día Hay dos que se suscriben nuevos Otro día Y la verdad Que me gusta ver Que Y que me den su opinión ¿Vale? Pues esto no mola Esto mola Que lo haga Y la verdad Que me mola Me mola Y di un día Bueno me preguntó Un suscriptor ¿Por qué no ha sido Una quedada en GTA V? Ponerme en los comentarios ¿Vale? Todos los que tengáis El GTA V en Xbox One En Xbox 360 Perdona En la One todavía no ha salido Que tenga El GTA V en Xbox Que me lo den En los comentarios Y vamos a una quedada Ahí jugando A GTA V Y el Warfare Ponérmelo en los comentarios Cuando ganáis que juguemos ¿Vale? Y ya lo organizo yo Para que dadas Todo ¿Vale? Todo Bueno aquí mi compañero Hablando un poco de la partida Aquí mi compañero Se sacan La que Esta O lo que sea Esto Aquí un pedazo Comandazo Tremendo Pero bueno Como os digo Me divertí mucho Ese día Aguando No sé si jugué Cinco partidas O seis En las seis Manqué Pero que es positivo Un halago en mi O muy feliz en mi Me quedé feliz Porque Que es positivo Pero No sé Este Call of Duty No me llena No me llena He subido un prestigio Pero no me llena Prefiero el Call of Duty No sé El Call of Duty Modo Warfare 3 Antes que este La verdad En serio No sé por qué Pero lo prefiero Lo prefiero muchísimo más Que este Eh ¿Será porque te matan de tras balas? Espero que en el Call of Duty No En el Call of Duty nuevo No No maten de tras balas Aunque tenga que tirarle yo un cargador Pero que me maten a mí Con un cargador también Atento ya a la manqueada A manqueo tela Pero bueno Luego lo mato Jeje Con la pistolita Eh Como digo Eh Prefiero que me maten De un cargador entero Y Y Y yo Mata de un cargador entero Que no de tras balas Y yo de un cargador Así no mola Así no mola Mirad a este Que este me se escapa Ese me se escapa Pero bueno Como digo Muchísimas gracias a todos Ya os traeré Nuevos vídeos de What's Dog Que sé que os gustan algunos Y Intentaré hacer Unas misiones Así secundarias O Así Para que veáis más o menos La temática del juego ¿Vale? Pues nada Nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Lo dejamos aquí Eh Odearé En la descripción Eh Los vídeos de Butterfly Online Si no lo han quitado Porque Eh Como Todavía No ha salido Entre comillas Oficial Pues Vaya que lo borré Pues nada Chavales Adiós